Gabriel Hernández Me enamoré cuando te conocí Y aún en serio Me enamoré cuando te conocí No miento Hubiera sido tan diferente Si tan solo te fuera fiel Tu amor fue lo único que debí tener Pero te perdí para siempre Hubiera sido tan diferente Si tan solo te fuera fiel Tu amor fue lo único que debí tener Pero te perdí para siempre Al final te perdonaba Pero esta vez fue al revés Te amo mujer Te amo mujer Y nunca te olvidaré Hubiera sido tan diferente Hubiera sido tan diferente Y nunca te olvidaré Gabriel Hernández Gabriel Hernández